La parte del colectivo que me ha gustado más a mí es que por primera vez yo sacaba un burro y dos parlantes al lado y un DVD Y en toda la comunidad del Salado íbamos barrio por barrio pidiéndole a la comunidad una amiguita de energía poníamos las noticias y lo que estaba pasando aquí en el pueblo Este es el burrófono Hoy en las últimas del Salado Noticias frescas, una producción de Los Saladeros para Los Saladeros Hablaremos sobre los derechos a las víctimas La salud El deporte Este es el burrófono Yo soy César, hago parte del colectivo de comunicaciones de Cocosalado Me gusta la radio y me gusta hacer fotografías Mi nombre es Vanessa Padilla Cárdenas, hago parte del colectivo de comunicaciones Cocosalado Y lo que más me gusta del colectivo es la fotografía Mi nombre es Alejandra Lorainé Torres Cabrera, tengo 20 años Bueno, me gusta radio, me gusta prensa escrita A mí me gusta más que todo la radio porque me gusta comunicarme con otras personas y por entre medio la fotografía también Nosotros mismos decidimos formar un colectivo con todas las áreas, con fotografía, con video Cada uno sale con una grabadora y sale a investigar qué es lo que está pasando en el pueblo Hicimos un programa en vivo que fue sobre la memoria Entonces nosotros hablábamos de cosas que estuvieran pasando aquí en el Salado De retorno Después de los dos actos criminales y de los dos hechos que marcaron la historia de este pueblo Y la partieron en dos, como fue la masacre y el desplazamiento del 23 de marzo del 97 y el de febrero 2000 Y eso trae como consecuencia que el pueblo se disperse por todo lo ancho y grande de Colombia Trayendo unas consecuencias muy graves y funestas para toda la población, incluyendo las veredas Para las comunidades de los Montes de María, narrarse es algo nuevo Algo que ni siquiera estaban haciendo, porque el conflicto no les permitió ni siquiera eso Es la primera vez que las comunidades se reúnen entre ellos mismos a hablar y a contarse Porque es que ni siquiera el vecino sabía lo que pasaba Empezamos a tomar iniciativas y el acompañamiento de todos y cada uno de los saladeros Que en esa ocasión tenían la voluntad y el comprometimiento Y la primera iniciativa fue que queríamos retornar para no dejar perder esto Que se había construido a través de nuestros ancestros y que lo consideramos totalmente nuestro Se le preguntó a Lucho Torres y a los primeros que hicieron el retorno Contaban la historia de cómo era el salado antes, a qué se dedicaban Y después contaban cómo les parecía el salado ya después de haber retornado Aprenden y enseñan, porque a raíz de la experiencia que algunos les contamos Y las vivencias que hemos tenido algunos y muchos de la comunidad Ellos la replican y sirve como un espejo, como un transmisor Para lo ancho y grande de Colombia e incluso para el exterior Que comprendan la magnitud de los hechos que pasaron aquí Y la historia general del salado Nosotros tenemos unos autoparlantes en la Casa del Pueblo Que quedan en el centro del pueblo Entonces uno emite ahí y la mayoría del pueblo lo escucha Nosotros podemos ayudar a la comunidad porque es algo que estamos haciendo nosotros mismos Y no viene nadie de afuera a hacer una noticia sobre el salado Sino nosotros que conocemos el salado, que vivimos en el salado Sabemos lo que está pasando y sabemos cómo queremos comunicarlo También narrarse y reconstruir estas historias y hacer memoria También hace parte de un proceso que repara desde adentro Pero también que concientiza a la gente de cuáles son las obligaciones del Estado con ellos Pero también el compromiso que ellos tienen con sus comunidades para poder hacer transformación Ahora ve en el lío que estamos metidos de coco salado Que en realidad nosotros queremos sacar como este pueblo adelante Y como que no que se quede aquí como está Sino que llegue por ejemplo, qué sé yo, hasta Bogotá la señal Entonces como chévere que llegue hasta allá Por eso para nosotros la comunicación sí transforma Y la comunicación es una herramienta absolutamente importante para reparar y para sanar Después de todo lo que pasó, de todo lo que pasó en Colombia La palabra se ha convertido en una herramienta fundamental Para poder resistir y para poder vivir con eso que nos pasó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina